Mujeres tan candentes, no hay quien le pague ese fuego Qué bueno que te encuentro, baboso Qué bueno que te encuentro, buen baboso Qué bueno que viniste aquí a la playa Qué bueno, sí, qué bueno que vine Oye, me senté vaca, va Yo sí, yo sí es verdad que soy un tigre que me doy vida Mira cómo estoy aquí bebiendo No, tú lo que estás allantando Allantando a esas mujeres con traguito de trago loco Allantando Sí, tú lo que estás allantando Yo te voy a enseñar, tú tienes el barrio Tú estás regando en el barrio De que tú bebes más que yo Yo no estoy llorando en el barrio Desde el barrio tú el mundazo sabe que tú lo que eres un baboso Tú de que se le tapa la botella y tú estás borracho Yo bebo más, tengo que beber más que tú Yo bebo más que tú Pero vamos a ir a la puerta Vamos a ir a la puerta Y no trago loco, porque el trago loco es suavecito Y te va emborrachando el paso Yo quiero jíbaro puro No, pero que jíbaro Denle un pote de jíbaro a él y un pote a mí El que se emborracha primero paga la cuenta Paga la cuenta de mí De todo el que está aquí Son testigos ustedes, ¿verdad? El que se emborracha ¿Qué sirve aquí? Tú no te puedes quedar callado Tú no estás allá atrás El que se emborracha primero paga la cuenta Atención, ustedes son los jurados Atención El que se emborracha primero paga la cuenta 3, 2, 1 Vamos a ir a la puerta El buen señal, te voy a callar la boca Yo voy a grabar El segundo round 3, 2, 1 Te voy a enseñar Te voy a enseñar a respetar a los hombres ¿Ven para ayudar? No, 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 no No, no, no No, no, no Póngase por ahí A ver que se le va a pagar su puerta 3, 2, 1 Lo fui Te voy a enseñar lo que yo he comido Che, lo que yo he comido de carajito No es autía ni pipiota Te voy a enseñar lo que yo he comido Te voy a enseñar lo que yo he comido de carajito Ah, yo te voy a enseñar a bajar la cueva Ah, yo te voy a enseñar a bajar la cueva Yo te voy a enseñar a dónde está Una, dos y tres ¿Qué es conmigo? ¿Qué es conmigo? Ahí te rompó un diente Te rompó un diente aquí Yo te voy a enseñar Yo te voy a enseñar Yo te voy a... A la puerta A la puerta de tres A la puerta de tres A la puerta de tres Sí, sí, sí No A ti te voy a enseñar, coño No, no Yo te voy a enseñar Que el hombre que bebe se repeta, coño Aquí estamos demostrando Yo veo robo No, aquí es que va a beber Y yo veo robo Y yo veo robo Y yo veo... Y yo veo... A la puerta... A la puerta de tres A la puerta de tres A la puerta de mil Lo perdimos, lo de los Lo perdimos, lo de los Estos están... Estos están asasunados ¡Ya, bro! ¡Ya, cabrón! Yo... ¡Compadre! ¡Sí, compadre! ¡Sí, compadre! ¿Qué coño? ¿Cuánto yo le debo a usted? Usted no me debe nada ¿Y yo a usted cuánto le debo? Usted no me debe nada a mí, compadre ¡Nada! Oye, compadre Oye, compadre Oye, compadre Oye, compadre Oye, estamos en paz ¡Compadre! ¡Compadre! Yo no solo Sí ¿Cuántas días tiene usted que no hace el amor? Yo sé lo... Yo sé lo... Que no hago el amor... Cuatro veces ¡Ay, marx! ¡Qué maldita coincidencia! Yo también U... Usted también, compadre ¿Cuatro veces? Vámonos para la casa Yo... Yo no voy a ir para la suya ¡Vámonos para la mesa! ¡Vámonos para la suya! ¡Compadre! ¿Y qué vamos a hacer en su casa? No se preocupen En el camino Yo no voy a poder poder cogerlo Camila ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hay un repertero Hay un repertero Mujeres tan candentes No hay quien le pague ese fuego